The world is crazy and that's why you have to have love for life And get away from the bad, do you understand? Hay que me quieren dar de baja, eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly con la pali, te firmamos una peli Y esto es ratata, ratata Perdón mamá si no corro, pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso, peligroso Sorry mamá if I don't run, but your song is very chocoso I'm like danger, dangeros Con una chopa voy pa' encima y no corro Pero sin chopa te grito socorro Mami, pegan duro las balas Y te disparan angelitos sin alas Ay cada día oras por mí a lo tercer cielo Y sé que pides a Dios que no me prendan vuelo Mami, aquí en el ghetto chocan duro Te dan de baja si tú no juegas puro Y es que nunca he desafiado la muerte Y el diablo en su matanza quiere meterme Me dice apunta y dispara Tiempo de acaso todita pa' la cara Y es que me atormenta la persecución Quieren problemas conmigo, dime cámara y acción A la balada el pistolero Aquí no hay guerra pero no damos cuero Sorry mamá if I don't run, but your song is very chocoso Unlike danger, dangeros Dangeros Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Peligroso Ya no se corre, se encapuche y se frentea Conozco panitas que andan poniendo quejas Siempre se muere primero el que me aconseja Pero yo solo le copio a la vieja Te acomplegaste y rodaste el ring Máquinaste en contra de mí Ya lo sé Como mafate me torciste Hasta una cama me pusiste ¿Qué me quieren dar de baja? Eso ya lo sé Primero llora tu familia, eso también lo sé Belly to belly con la pala y te firmamos una peli Y esto es ratata, ratata Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Peligroso Sorry mamá if I don't wrong But your song is very chocoso Unlike Danger, Dangero Soy Memo Rebelde Ponte Sayajin Lanza el código Kirkão Plótate como Alcaeda Pueblo Nuevo City Wah, Pin Lebron Yo hice el man del que el amor DJ Kid Manda pa' ver Siempre loco, nunca triste Habla pa' oíste I love you, Colón Andamos caótico Andamos caótico Absolutamente revolucionario Perdón mamá si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gusta lo peligroso Oh, son de esos que se muevan en un carro Y dicen aquí a disparo I don't know Oh, son de esos que cab sensilos Sorry mamá Perdón mamá jeje El Kid Kielongo Romana Sur 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 Gracias.